Lo fabuloso del reggaetó Reggaet Lo fabuloso del reggaetó Por lo ponerte aquí esta noche Yo yo te vaya a soltar A mi se termino mamá, damelo mamá, damelo mamá A mi se termino mamá, damelo mamá, damelo mamá A mi se termino mamá, damelo mamá, damelo mamá Yo soy el 3-0, siente que se viene a multar Yo soy el que te canta, ya tú sabes que la ruba Se viene a soltar, pa' la nena pegar Mi nombre es Chibirata, digo, ay no mawa Ven tu cúdico de mami, mami You know how we roll A mi se termino mamá, damelo mamá Yo soy el que te canta, ya tú sabes que la ruba Se viene a soltar, pa' la nena pegar Mi nombre es Chibirata, digo, ay no mawa Ven tu cúdico de mami, mami, muevelo así Lo fabuloso del reggaeton Vigirra Zek Junto a Chibirastik Mix